Un saludo desde el Pulgarcito de América, El Salvador, esperando el álbum de... ¿Qué pasa familia? Mi nombre es Cincomentar, desde España. Quería mandar un saludito para... Yo, this heartbeat is taking a live from Germany. Just want to give a big shout out to my man, Kray. Para mi colega, Kray. The Kray. Suerte. Un saludo desde España. Un saludo desde España. Un saludo desde España. Un saludo desde España. Un saludo. Un saludo desde España. 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 Gracias.